El 1% de comunismo, el 1% de Rusia es comunista mejor dicho, pero ellos controlan y es lo mismo con Hollywood, es un lugar pero ellos tienen el control, como una tercera o dos terceras partes de la población de los Estados Unidos van a la iglesia y son miembros de iglesia pero ellos controlan en esas denominaciones, lo que el comunismo necesita allá es que la voz de Dios se levante entre ellos y eso lo avergonzaría, en Finlandia cuando ese niño fue levantado de los muertos ese día y venía con ellos como a tres cuadras de donde este muchachito fue levantado de los muertos, soldados comunistas, rusos, estaban parados allí con el saludo ruso y las lágrimas corriendo por las mejillas y ellos dijeron nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar a los muertos. Es por la negligencia de la iglesia católica y la de la iglesia luterana y todas esas denominaciones allí que han tomado todo el dinero y edifican organizaciones y no le dan nada al pueblo. Ellos viven como los demás. Tiene que, lo que Rusia necesita es un profeta que se levante en la escena con la palabra del Señor que pueda, pueda cerrarles la boca. Entonces ese 90% tomaría el mando. Lo que América necesita es la voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo y la iglesia del Espíritu Santo tomará el mando. Hay demasiada confusión, demasiadas voces de oposición contra ella. La iglesia, su voz, cada una quiere más miembros. Los bautistas los quieren a todos, los metodistas los quieren a todos, los presbiterianos. Tenemos todos estos y los católicos parece que lo van a tomar todo. Y lo harán. Esa exactamente es la voz de Dios de esta Biblia. Ellos gobernarán. Pero el Dios Altísimo finalmente gobernará. Un día los santos controlarán. La Biblia lo dice. Ellos controlarán. Es terrible la cantidad de voces. Y también está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Un hombre que dice que él es profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna, profeta, absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración. Ahí está. Un hombre que se para y dice ser profeta y niega la palabra de Dios. Niega la verdad de Dios. Hay tantas voces. Hace unos momentos había un hermano allí dirigiéndome por dónde entrar aquí. Pero yo me supongo que él se preguntó por qué seguí por la calle y regresé. Si usted está aquí, hermano, yo estaba escuchando algo. Eran nuestros amigos de color, los negros. Ellos tienen un templo aquí y lo llaman Elías Mahoma o algo así. El joven Elías Mahoma levantándose con una voz y diciendo que ellos son la voz que va a sacar a la raza de color de este caos. Eso. ¿Ven ustedes la mismísima cosa? Su islamita, su mezquita está aquí. ¿No ven ustedes que el mismísimo fundamento de eso está errado? Para la gente de color, igual que la gente blanca, la café y la amarilla, no es regresar. No es regresar al Mahometismo, sino regresar a Cristo. A los propios principios que enseñan la Biblia. El Mahometismo es contrario a la palabra. Ahora, yo tuve el privilegio de guiar a diez mil Mahometanos a Cristo en una sola ocasión en Durban, Sudáfrica. Eso produce nada más que psicología. Y la psicología está bien, siempre y cuando la psicología no niegue la palabra. Pero cuando la psicología niega la palabra, entonces la psicología está errada. Ella da un sonido incierto. Todo lo demás pasará, excepto la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, ustedes ven que debemos quedarnos con la palabra, la voz. Tantos confunden las cosas. Las personas se levantan sin conocer la palabra y dicen cosas. Eso puede ser que suene muy razonable. El comunismo es una cosa muy razonable. Todos por igual. No más capitalistas. Todos son comunistas. ¿Se han detenido ustedes a pensar que eso es un avivamiento falso, el comunismo? ¿Y de dónde tomó el patrón de todo eso? Jesús dijo, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. Y todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida. Una mentira es la verdad mal representada. El adulterio es la perversión de un acto que Dios ordenó para nosotros. Toda incredulidad es la perversión de creer. Usted tiene que negar la verdad para aceptar la perversión. ¿Ven? Rectifiquen estas voces. Pruébenlas por la palabra y vean si eso es la verdad. Oh, cómo pudiéramos seguir y seguir con estas voces de hoy, pero se nos pasó el tiempo. Pero hay tantas voces que la gente no sabe qué hacer. El metodista finalmente oirá a un predicador bautista. Se irán allá, se quedarán allá por un tiempo y luego se van a la luterana y los pentecostales. Ellos tienen grupos diferentes. Uno se irá al otro y el otro al otro y luego de acá para allá. Y eso muestra que ustedes no son estables. Escuchen su voz. Aquí está escrita en papel. La voz. La voz será confirmada si ella es la verdad. El mundo eclesiástico no sabe qué hacer. El mundo político está en caos. Todo parece estar en caos. Gente se va de aquí porque alguna otra cosa se levanta. Alguna chaqueta, algún manto. Cuando estuve en Roma, ellos tienen 19 clavos vindicados que traspasaron las manos de Jesús. Y solamente hay tres. Sin embargo, ellos tienen el registro de 19 clavos. Ahora, ¿qué importa quién tenga el clavo? Cristo no nos dejó clavos para adorar. Él nos dejó el Espíritu Santo a través de su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Tendrán el clavo original. Ellos tendrán. Estas señales seguirán a los que creen. Pertenecerán a la denominación que yo empecé. No empezó ninguna. ¿Ven cómo la voz es contraria? Pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Y si ellos ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y observen ustedes estas cosas, más todo el resto de la Escritura junto hoy y ahora. Eso por sí solo no lo confirma. En lo absoluto. Allí es en donde nosotros los pentecostales tomamos el camino equivocado. ¿No dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, no he hecho cosas poderosas en tu nombre. No he profetizado en tu nombre. No he hecho yo todo esto en tu nombre. Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. ¿Ven ustedes, hermanas mías y hermanos míos, por qué condeno y acuso a esta generación? Puede ser que ustedes hablen en lenguas humanas y angélicas, que hacen en el Espíritu por toda la Iglesia. Eso no tiene nada que ver con eso. Yo he visto mahometanos danzar. De esa manera he oído al curandero en el campamento del curandero brujo y he visto a los brujos pararse y hablar en lenguas e interpretarlas y decir exactamente lo que iba a suceder y sucedió de esa manera. Incluso he visto un lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas y solamente uno allí podía leerlo y era del diablo. Ustedes no pueden basar su destino eterno en alguna sensación. Satanás puede personificar cualquiera de esas sensaciones. No. Es conocer a Cristo. Algo cambia en su vida. Observe su vida y que el patrón que usted siga sea la palabra y vea usted en donde se encuentra, tomando inventario seguro. A pesar de todas estas personificaciones, voces falsas, profetas falsos, todas estas otras cosas que están levantándose, Jesús dijo, a pesar de todo esto, si alguno oye mi voz y me sigue, él es la palabra. Escuchen su comisión para nosotros hoy en medio de todas estas voces, de las cuales dije que tomaría horas para presentar todas estas voces. Y es de confusión para la gente. Es una cosa patética. Y después de todo, a usted no se le brinda una segunda oportunidad, tiene que tomarla ahora mismo. Usted tal vez no tenga otra oportunidad esta noche. Tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Es ahora. Cuando oyes mi voz, no endurezcáis tu corazón como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo aceptable. Si alguno oye mi voz, eso muestra que su voz aún estaría allí en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz. ¿Por qué? Su voz permanecerá para siempre. Y aquí está. Cielos y tierra pasarán, pero mi voz nunca pasará. Su palabra. Su palabra. Vamos a tomar, digamos, solo otros cinco minutos rápidamente. ¿Podrían? ¿Se quedarían por unos minutos? Ahora me daré prisa. Tomemos algunos que oyeron esta voz y la obedecieron. ¿Cómo los hizo actuar? ¿Lo que les hizo hacer? Ahora, voy a omitir muchas de las escrituras aquí, solo para llevarlos directamente a cómo ella cambió sus vidas y las de todos quienes lo rodeaban. ¿Cómo llegaron a ser raros? Lo que nosotros llamamos un raro. Cada hombre que le creyó a Dios fue considerado un raro. Pues, si usted está siguiendo la tendencia del mundo, algo anda mal en usted. Para ser un cristiano, usted tiene que ser un raro. Porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución del mundo. En el mundo. Estaba ya el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, rápidamente, escuchen con atención mientras terminamos. Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y decía, Padre, ahora me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba a dormir y iba en su brazo, el león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro. No había manera de enfermarse. No había manera de dudar si él despertaría en la mañana. Ellos iban a despertar. Adán oía su voz de la manera como debía oírla. Pero un día, él escuchó la voz de su esposa. Más vale que deje eso ahí quieto por un rato. Pero él escuchó la voz errada, a pesar de que era su esposa. El vínculo más allegado que él tenía en la tierra. ¿Por qué no hizo como Job, como una mujer fatuaz hablado? Y si no hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo y no muriendo. Eso cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. Pero él oía la voz de Dios y él tenía compañerismo con ella. Pero cuando él cambió, ¿cómo sabía él que su esposa estaba errada? Recuerden, era agradable. Y hoy nosotros pensamos que nuestra organización, la iglesia, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios. Sonriéndonos, parece bien. Parecía bien cuando Micaía se paró allí delante de los 400 profetas y toda la tierra les pertenecía a ellos y los filisteos estaban en ella. O los sirios, parecía muy bien. Y esos profetas decían, ve allá, eso nos pertenece, tómana. Pero esa no era la voz de Dios. Y Micaía se volvió y maldijo la voz. ¿Y cómo supo hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiar en ella y de verla hoy. Tiene que estar en la palabra. Entonces, ¿se fijaron ustedes? Que fue después que Adán escuchó a otra voz, en lugar de la voz de Dios, la de su propia esposa. Y la iglesia está escuchando a la voz de su organización, inyectándoles credos, en lugar de la palabra, permitiéndoles vivir como ellos quieran. Siempre y cuando ellos vayan a la iglesia, sean miembros de una cierta iglesia. Eso es todo lo que importa. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra a ellos es la iglesia. Pero el creyente, al verdadero creyente, la conexión más cercana, es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Entonces uno ve que Adán se dio cuenta de su condición. Y nuevamente oyó la voz de Dios llamando. Y en ese momento, él tenía puestas hojas de higuera. Pero era una voz de condenación. ¿Por qué has hecho esto? Yo me pregunto hoy si América o el mundo en su alboroto religioso como está, y América absorbiendo, siendo absorbida, no llegará a una religión nacional muy pronto. ¿Quién está delante de mí? Yo sé que está en la cinta, se irá por todo el mundo. Tenemos programas de cintas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo, a todos los otros países. Bueno, pues, si ustedes se fijan y miran, ustedes simplemente están parados con hojas de higuera cuando la verdadera voz de Dios sale, y ellos no saben qué hacer. Al respecto, causa confusión. Ellos no saben qué hacer. Rápidamente. Noé escuchó la voz de Dios. Fue en preparación para salvar su vida. Y él siguió las instrucciones y permaneció. Y si un hombre escucha la voz, ahora escuchen. Capten esto muy bien. No fallen. Si un hombre escucha la voz de algo, y si ha probado que esa es la voz de Dios en su tiempo, y luego eso procede de ese hombre, cielos y tierra pasarán. Pero esa palabra no puede pasar. Noé escuchó la voz y condenó al mundo. Y ellos se rieron en su cara porque su mensaje no cuadraba con sus logros científicos. No obstante, llovió y destruyó todo el mundo. Su voz fue hablada. La simiente había sido pues allí. Y en cada edad ha sido de la misma manera. Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios porque él iba y tenía que condenar a Elí. el hombre que lo había alimentado. El hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. Hermanos ministros, me permiten, los ministros muchas veces por sus fundamentos y credos denominacionales con sus credenciales en el bolsillo del mismísimo papá, la mismísima organización que los ha criado y alimentado y los ha levantado y los ha posicionado en una iglesia y los ha puesto en una congregación. Ustedes tienen que doblegarse a lo que ellos enseñan. ¿Ven? ¿Qué cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma organización madre y decirle, estás condenada porque no recibes esta palabra. ¿Qué cosa fue difícil para Samuel? Pero él era un profeta. Tenía que hacerlo sin importar si lastimaba o no. Él tenía que hacerlo de todas maneras. Moisés escuchó la voz de Dios. Él estaba lleno de teología. Él sabía cada detalle, pero eso falló. Él escuchó la voz de Dios. Moisés nunca fue el mismo. Y ningún hombre sigue siendo el mismo. Y ustedes pudieran oír la voz hablando en sus oídos, pero cuando ustedes escuchan la voz hablando en su corazón, ¿ven? Entonces ustedes están escuchando. Ustedes no ven con sus ojos. Ustedes miran con sus ojos. Ven con su corazón. Ustedes ven algo y dicen simplemente no lo veo. ¿Quieren decir que no lo entienden? Ustedes no oyen con sus oídos. Ustedes oyen con su corazón. Y muchas veces sus orejas oyen la verdadera voz de Dios y resbala de ustedes como el agua del lomo del pato. Pero cuando ustedes verdaderamente escuchan, ustedes escuchan con su corazón y con toda la teología que tenía Moisés. Él no había oído la voz de Dios, pero un día Dios llamó a este pastor de ovejas de ochenta años a un lado y le habló y él lo captó. Le probó que él era Dios. Lo primero que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra descendido recuerdo lo que yo prometí. y esto es lo que él prometió para los últimos días que él levantaría a un pueblo de entre los gentiles y todas las promesas. Si yo he prometido esto, dijo Moisés, quítate los zapatos. En otras palabras, hónralo. Ahora, echa tu vara al suelo y una vara seca del desierto llegó a ser una serpiente y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición. ¿Ven? Él sabía que era Dios porque Dios dijo la palabra de Dios, la palabra que él estaba hablando. Dijo, echa la vara de tu mano al suelo. Esa era la palabra de Dios y no intente usted hacer lo mismo. Esa no es la palabra de Dios para usted. Esa es la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para usted. Echa la vara al suelo y ella se convirtió en una serpiente y dijo, ahora tienes miedo de ella, levántala por la cola y se convirtió otra vez la palabra de Dios para él. ¿Qué hizo él? Dios vindicó su palabra. Yo recibí una llamada aquí hace unos meses, hace como un año, más de un año. Una damita al otro lado de la conexión telefónica con un predicador bautista y un predicador pentecostal. Ella dijo, hermano Branham, el Señor me ha hecho una profetisa. Dije, qué bien. Dijo, ¿saben? Me han contado que usted dijo que usted dio testimonio que mi ministerio era de Dios. Ahora, yo no pudiera hacer eso, es contrario a la palabra. Entonces dije, señora, eso es un error. Yo ni siquiera la conozco y oí al predicador bautista, oí al predicador pentecostal y ella dijo, bueno, estoy teniendo una reunión aquí. Dijo, el Señor está haciendo grandes cosas. Y yo dije, estoy agradecido por eso. Ella dijo, y yo dije, ¿él ya le ha dicho algo? Dijo, sí, tengo en la mano un gran programa. Yo le dije, maravilloso. Yo dije, ahora, ¿cuál es el programa? Dije, ¿qué? Le dijo el Señor y él me dijo, vaya Phoenix, Arizona, en tal y tal fecha. Y entonces, yo le voy a dar la mina perdida de oro del holandés y usted va a tomar este oro que está allí y va a patrocinar a los misioneros alrededor del mundo cuando todos sabemos que la mina perdida del holandés es una leyenda. Y así dijo él. Y yo dije, bueno, le diré cómo confirmar si es de Dios o no. Dije, usted vaya allí ese día y si usted encuentra la mina perdida del holandés, entonces es Dios. Y si usted no encuentra la mina perdida del holandés, entonces arrepiéntase y despojese de ese espíritu mentiroso. Así se confirma si es de Dios o no. Y Dios dijo, Moisés, echa la vara al suelo y se convertirá en una serpiente y él lo hizo. Y él dijo, y levántala y será una vara otra vez y él lo hizo y cuando Dios hace una promesa en el ministerio en estos últimos días, él la confirmará exactamente de la manera que él dijo que lo haría. Entonces usted sabe que tiene la voz correcta. Usted está escuchando la cosa correcta porque es la palabra siendo confirmada. ¿Ve? ¿Cómo? Lo siento. Yo, muy bien. Moisés se portó diferente. Miren, qué cosa tan rara hizo Moisés. Ahora, siempre cuando uno está siguiendo la voz de Dios, uno está loco para el mundo. Y al día siguiente se encuentra Moisés con su esposa sentada sobre una mula y un chiquillo sobre la cadera o que en su reño el niño y sobre su cadera y allí estaban. y ese anciano con la barba colgándole así hasta abajo y con su cabeza calva brillando una vara en la mano guiando el burrito yendo directamente a Egipto tan rápido como podía ser. Y alguien dijo Moisés ¿a dónde vas si voy a Egipto a conquistarlo? Donde él había fallado de joven. Había fallado como hombre militar pero aquí iba él a conquistar y él lo logró porque él había escuchado la voz de Dios y la vio vindicada para su día para las cosas que debían ser en su día. Él lo vio Pablo declarándose a sí mismo un fariseo tan lleno de teología a más no poder pero un día escuchó la voz de Dios él vio una columna de fuego y supo que había algo diferente eso cambió su vida. No importaba cuántos fariseos cuántos gamalieles y toda otra cosa le implorara a Pablo estás errado tú estás errado cuando Pablo escuchó la voz de Dios él supo que esa era la verdad Pedro religioso a más no poder guardando las tradiciones de los ancianos no comía nada de carne no señor él no tenía nada que ver con eso en lo absoluto él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos directamente de la palabra que sucedió un día él escuchó la voz de Dios no llames a eso común e inmundo lo que yo he limpiado él fue un hombre cambiado él estaba listo para ir a cualquier parte que el señor lo enviara y para terminar tal vez diga esto había un hombre en una ocasión que era un creyente tenía cuatro días de muerto estaba en el sepulcro hediendo podrido pero él escuchó la voz de Dios decir Lázaro sal fuera vida y si ella sacó a un hombre después de estar muerto y podrido que debería hacerle a una iglesia que aún tiene vida debería resucitarlos de este desorden de todas estas voces de las que hemos hablado la religiosa la política Hollywood de todas las profecías falsas y cosas que han salido en medio de todo esto la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que estaba muerto en pecado y delitos de nueva vida debería tomar a una iglesia descarria de llamarla de nueva vida seguro recuerden para terminar diré eso y luego terminaré Jesús dijo el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios y ustedes van a oírla no importa en qué condiciones estén van a oírla de todas maneras y algunos de los que saldrán del sepulcro saldrán a condenación ellos escucharán la voz pero ella los estará condenando y si ustedes la oyen hoy hoy después de tanto tiempo cuando oyeréis mi voz no endurezcáis vuestros corazones como lo hicisteis en los días de la provocación y ustedes pueblo pentecostal agrupanos en credos otra vez en mundanalidad teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella antes de que tengan que levantarse en la resurrección para ser condenados porque la voz de Dios que les habla a ustedes ahora a través de la palabra los condenará en aquel día y si usted tan solo es un creyente tibio la voz de Dios clama en su corazón en esta mañana usted es un creyente tibio mas vale que se arrepienta ustedes hombres mujeres muchachos o muchachas que no están viviendo para Cristo y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y dice dejen de hacer eso mas les vale que así sea porque un día ustedes la van a oír de nuevo y ella los condenará ustedes no pueden negarla ella les está hablando ahora mismo y recuerden está grabado y aquellos quienes hacen el bien y escuchan su voz se levantarán a justicia a la gloria al cielo así que ustedes van a oír la voz de Dios en alguna ocasión quizás ella les está hablando suavemente en sus corazones en esta mañana que deberían apartarse del camino por el que ustedes van que regresen a Dios ahora recuerden grabarán esa voz que les está hablando a sus corazones en el cielo y algún día cuando Jesús llame y todos los que están en el sepulcro todos buenos y malos se levantarán y entonces esta misma voz les susurrará a ustedes en Phoenix Arizona un cierto domingo en la mañana cuando el ministro los detuvo por tanto tiempo hablando sobre la voz yo te hablé a ti les dije a ustedes mujeres que se dejaran crecer el cabello que dejaran de vestirse inmoralmente les dije a ustedes hombres que dejaran de mentir fumar les dije a ustedes predicadores que regresaran a la palabra de Dios ven lo que quiero decir correcto esa voz apacible dice pudiera estar correcto y aunque yo tuviera que venir como Nicodemo aún me esforzaría por llegar allí yo acudiría a él y saldría a alguna parte aquí en el desierto y diría señor Dios eme aquí cámbiame ahora moldeame a tu imagen regresen a la palabra donde sea que ustedes vean que están dejando la palabra regresen a eso porque una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil y en cualquier parte de sus vidas en las que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición allí es donde su cadena se romperá no importa cuán firmes ustedes estén en la otra cosa aférrense a la mano inmutable de Dios oremos hoy después de tanto tiempo señor dijiste que tú hablarías que escribirías tus leyes sobre las tablas de los corazones yo no sé lo que esté por delante de mí lo único que sé hacer es tomar tu palabra y esparcirla ciertamente ella se alojará debajo de algunas piedras en alguna parte ruego Dios que les hables a cada persona joven de mediana edad al anciano lo que pudiera hacer habla habla a mi corazón señor habla a los corazones de estos ministros habla al corazón de la congregación pedimos padre que oigamos hoy tu voz y sabemos que como fue en los días de Samuel una visión manifiesta era una cosa escasa y eso sobresaltó a la gente así es hoy tenemos sueños y soñadores tenemos oradores e intérpretes pero una visión manifiesta saliendo con la palabra del señor y que corrija oramos padre celestial que esa voz que estaba clamando en el desierto preparad el camino del señor lo cual creemos que el espíritu santo vuelve a dar esa voz hoy preparados para la venida del señor y cuan rara es porque hay tantas otras voces para paralizarla y quitarla pero ella es misericordia en los oídos de aquellos que la escuchan oro que el espíritu santo haga ahora la obra en los corazones de todos nosotros mientras tenemos nuestros rostros inclinados y confío que nuestros corazones inclinados si ustedes saben de algún momento en su vida que hayan desobedecido saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñada bíblica con la que no hayan cooperado debido a algo una voz de hollywood los hizo hacer algo diferente algún lugar que ustedes ministros han encontrado en la biblia que de hecho es la verdad pero ustedes saben que su organización lo sacaría si lo enseñan y ustedes saben que es absolutamente la verdad para ustedes personas que escogen la cosa incorrecta viven la vida incorrecta ustedes padres y madres que no se están esforzando en corregir a sus hijos no los están criando tal vez ustedes se esfuerzan hasta donde más pueden y ellos de todas maneras continúan mundanamente pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos y si ustedes no lo están haciendo la voz de Dios les está hablando a ustedes no hagan eso y ahora con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado que el Dios del cielo mire a cada corazón de esa persona que tiene hambre y encuentre el lugar en donde ellas están erradas y con la mano levantada Dios digan Señor mi verdadero deseo es que tu voz saque toda la incredulidad de todas las cosas que no son como tú y hazme lo que tú quieres que yo sea levantarían las manos mientras ustedes el Señor los bendiga Dios los bendiga entonces la Biblia dice Jesús dijo a pesar de todas estas otras voces si alguno oyere mi voz sígalo a él usted va a tener lo que desea Señor se está acabando el tiempo pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados yo oro Padre Celestial por cada uno de los que levantaron las manos en confesión genuina que han leído la palabra de Dios y han visto que han estado errados no vi ni a la mitad de ellos no es tanto que yo vea es que tú veas Señor tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que se levantó permíteles que desde esta misma hora se propongan en su corazón desde este día en adelante yo tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios y la seguiré no importa cual sea el precio y que lleven en sus mentes a medida que avanzan la alabanza del poeta debe Jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ella no hay una cruz para cada uno hay una cruz para mí y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me libere entonces cuando la voz de Dios hable yo saldré en su justicia porque he seguido su voz la voz de su palabra te los encomiendo a ti ahora Señor en el nombre de Jesucristo ahora mientras tenemos nuestros rostros inclinados ustedes haciendo su confesión y su voto me conmueve este niño sentado aquí torciendo su cabeza para todos lados y hay una voz para la iglesia yo soy Jehová que sana todas tus dolencias esa es la voz en la iglesia y todos ustedes que tienen necesidad de sanidad y están viviendo una vida consagrada a cada palabra de Dios que ustedes saben que es correcta y ustedes tienen necesidad de sanidad me pregunto si levantarían las manos levanten las manos Señor yo tengo necesidad de sanidad muy bien ahora tengan esa voz en su corazón yo soy Jehová que sana todas tus dolencias recuerden cuando la palabra es hablada tiene que suceder Jesús dijo Marcos 11-22 si usted le dice a esta montaña quítate y no lo duda en el corazón sino que cree que lo que usted ha dicho sucederá tendrá lo que usted pidió ahora cada uno en nuestra propia manera inclina el rostro haga su confesión Señor yo creo tu palabra escucho tu voz diciéndome que eres el mismo ayer hoy y por los siglos voy a bajar a imponer manos sobre este niño porque él es muy pequeño para saber de qué es de lo que se trata todo esto un precioso muchachito como del tamaño y edad de mi pequeño Joseph y quiero que todos ustedes estén orando orando Señor yo escucho tu voz y yo creo Padre Celestial presentamos esta audiencia ante ti para la sanidad de sus cuerpos y Señor aquí hay un pobre niño él me está me estaba atrayendo la atención durante todo el mensaje viendo a un padre sentado allí cargando a este muchachito en la ciencia médica no hay ni una sola esperanza para el muchachito y hay una voz de Dios que sobrepasa todo y esta iglesia se une se une para cumplir todo mandamiento hasta donde yo mejor sé el resto te pertenece a ti padre voy a bajar allá para poner manos sobre ese niño Padre Dios en el nombre de Jesucristo yo condeno eso que el poder de Dios la sanidad de Dios que haya una gran diferencia en él en los cinco minutos que sigue gracias Jesús Padre celestial tú diste la promesa es todo lo que yo sé, tú diste la promesa ha sido hecho como ha sido dicho y si tú dices a esto y yo le estoy diciendo a todo demonio de enfermedad o aflicción que está atando a esta audiencia que está atando a estas personas a todo espíritu de incredulidad yo les estoy diciendo apártate del pueblo en el nombre de Jesucristo ahora sabemos que está escrito y ahora ha sido dicho que se ha hecho para la honra y la gloria de Dios y se pide en el nombre de Jesucristo ahora ustedes que pueden creer y que creen no importa lo que suceda no tiene que ser la cimiente cayó allí ese algo pequeño dentro de ustedes esa voz al padre de este niño no importa cual sea la condición del niño cree usted que la cimiente de Dios cayó en su corazón y que ese niño sanará el resto de ustedes que están orando el uno por el otro creen ustedes que la cimiente de Dios cayó en su corazón mi enfermedad ha terminado entonces se ha orado la oración de fe por ustedes la veneza está acá y si Satanás lo vuelve a intentar ustedes regresen aquí parado en esa iglesia hispana ese domingo en la mañana la oración de fe fue orada por mí y Dios lo prometió la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará esto tiene que suceder ¿lo creen ustedes? digan amén Dios los bendiga ahora le entrego de nuevo el servicio aquí al hermano Rose le doy yo al hermano Ewell Rose de fe a a learning exh zwart入 Kun cleansing